Siguiente, estamos aquí en el video de Pinchito Despierta la Bestia Despierta la Bestia Dile tu Pinchito con lo que hay Pinchito de este lado Despierta la Bestia El nuevo sencillo que va a romper la calle En toda tu avenida, tu va a ver Aquí con los verdaderos Germani Black O'Shea Resident Specialist Robin Bell 3, Boton Rd De Canon controlando la zona Ray y el Super Nova Tengo hambre, el mixtape Tengo hambre, toda esa vaina Tengo hambre Aquí representando el video de Pinchito Gracias por el apoyo Estamos reventando esto Una vez más, los discos vienen por este verano No se preocupen mi gente Lo que esta tirando Grizzly para la calle De la droga Dinero y ya tu sabes Otro problema mi gente Y el disco Tengo Hambre, Lescano también tirando Como es Lescano Nocao 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 El video de Nocao también esta reventando De verdad mi gente Este es el apoyo Tengo hambre, Volumen 4 Coming soon Uca Rey D en Youtube Uca Rey D también, Rey D que esta matando a la libra desde hace tiempo Seguirle Pinchito Tengo hambre Volumen 4 Apoyando el movimiento en todos lados Humildemente Ya sabes Ya sabes Ya sabes Zumba Eh no que te digo Dile no Es bueno, es bueno Que se unan los talentos de Massachusetts Una vez más Que los que están mirándonos de Youtube Que no pudieron venir Para la próxima que se unan Están invitados cordialmente Eso es lo único que queremos hacer Algo humildemente Yo creo que la unión Compartir cosas así Los amigos, los amigos, los amigos Yo creo que va a ser una diferencia Como los tiempos de antes Porque si no hay movimiento Yo creo que no va a haber muchos beneficios para muchos ¿Verdad? Estamos trabajando humildemente Para que se haga historia Una vez más en Massachusetts Mi nombre es Robert Beltré He sido Specialist de mi lado Pinchito El dominican rata Germani El productor Lecano Lo Maduro Es la vaina de la... Es la vaina Es la vaina Atrás de mí So... Y el Grizzly Specialist Dile Robe ya Vamos a hacer historia No te amo ¡Wow gente! Una vez más acá Alias nos verá tu Vlad El empalador Un tato en el hocico Un poco de mentol Pa' que respires bien Cuando sientas el temor Caí del pote